Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy tenemos a Keynes como todos los capítulos de Estrategia de Guerra. Keynes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes. Aquí estamos. Bien, nos vamos a meter en un mundo complicado, en un mundo turbio, en un mundo desconocido por muchos y muy, muy, muy importante de cara a clanes de guerra y un poquito todo, el ir haciendo las aldeas bien, que son los .5, 8.5, 9.5. Keynes, hemos tenido que tirar de archivos y hemos tenido que tirar de calculadora. Sí, 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 sí. Para estas cositas sí que se necesita un poco más de cuidado y de meticulosidad. Bien, vamos a intentar definir o voy a intentar definir qué es un .5, ¿vale? Bueno, un .5 es un ayuntamiento recién construido, es decir, cuando pasamos de 8 a 9, no lo vamos a llamar todavía ayuntamiento 9 hasta que no tenga las defensas o tenga las tropas y los elementos propios o típicos de un ayuntamiento 9. Hasta entonces lo vamos a llamar 8.5. ¿Por qué? Pues porque al final los pesos para guerra, al final Supercell a la hora de hacer los emparejamientos, pues pesa, digamos que pesa todas las aldeas e intenta, entre comillas, emparejar lo máximo posible a clanes con mismos pesos, mismos números de ayuntamiento, tanto 10, 9, 8, 7, 6, 7, papá, 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 ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que suele hacer muchísimos ayuntamientos, muchísimos clanes especialistas en guerra? Pues bueno, pues llevar los .5 a la máxima expresión. ¿Por qué? Porque hay unas tablas, que ahora las vamos a poner y las vamos a comentar, donde se sabe por cada nivel de defensa, por cada nivel de tropa, por cada nivel de trampas, de todo, cuánto sube de peso la aldea. Entonces, bueno, pues es intentar llevar a la máxima expresión lo que serían los .5. ¿Qué he dicho mal? ¿Qué he dicho mal? Todo bien, ¿no? ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí la historia y la filosofía va bien. La filosofía va bien. Vamos a darle un primer repaso. Voy a abrir el primer archivo, ¿vale? Para que veáis, antes de meternos en la práctica o en la teoría, vamos a abrir el primer archivo. En el primer archivo vemos que son los pesos, ¿vale? O estamos viendo los pesos de las tropas según van subiendo. Es decir, por ejemplo, el bárbaro sube entre 50 y 100 por nivel de peso de aldea, ¿vale? La arquera, pues entre 100 y 150. Los duendes, 30 y 45. Seguimos así, unos cuantos. Desconocido el libidragón, el minero, porque son tropas nuevas. Bolero, supongo que habrá algún archivo ya actualizado, ¿vale? Pero nos llama la atención, por ejemplo, ¿vale? La bruja. La bruja pesa 1.500 a nivel 1, 4.500 a nivel máximo. Es decir, que aquí tenéis el ejemplo práctico de decir, si haces un 9.5 porque se desbloquea en el 8. No, en el 9. En el 9, sí. En el 9 se desbloquea la bruja. Si quieres hacer un 8.5, no desbloquees la bruja al principio. Espérate bastante tiempo a tener muchísimas tropas mejoradas, ¿correcto? Sí. Luego seguimos. Tenemos los hechizos. Y los hechizos, pues vemos que hay desde los más baratillos, que son de 60 a 80, a los más caros, como puede ser el hielo, que entre 1.000 y 1.600 por nivel. Y los reyes. Los reyes pesan muy poquito. El rey bárbaro va subiendo entre 14-20 por nivel. La reina arquera entre 37-44. Esto es en lo que se refiere a tropas, ¿vale? Y luego tenemos las defensas. Las defensas que aquí vemos, pues que, por ejemplo, una inferno, si estás haciendo un 9.5, estamos hablando de que pesa 2.350 puntos de peso por nivel. Y yo que sé, pues nos llama la atención, por ejemplo, el águila de artillería, entre 4.700 y 5.200. Vemos que las trampas es muy poco. Vemos que las defensas aéreas y los teslas, pues ahora comentaremos si es aconsejable antes o después. Es decir, esto es coger la calculadora y darle prioridad a defensa, ataque o más, 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 ¿no? Keynes, bajo tu experiencia, tu expertise, tu gran sabiduría y saber, cuéntanos un poquito si vas a hacer un 8.5, qué subir, qué no subir, que si hay alguna regla no escrita o algún patrón de cara a esto. Vale, pues cuando tú subes de ayuntamiento 8 a ayuntamiento 9, lo que es el edificio del ayuntamiento, antes de meterte a planificar un poco qué vas a subir, cómo lo vas a subir y tal, lo que siempre recomendamos es, lo primero de todo, es subir, bueno, poner la reina importantísimo y dar la caña con el oscuro a tope, como mínimo hasta nivel 10 de seguido, ¿vale? Para tener una reina más o menos decente. Ahí tenemos un constructor ya, para reina. Sí, 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 exclusivo para nuestra reinita, un constructor únicamente dedicado a satisfacer sus necesidades. Y después el oscuro, para eso. Después el exil rosa, para campamentos, para obtener en cuanto se pueda los 20 espacios de más que te ofrece el ayuntamiento 9 respecto al ayuntamiento 8, subir el laboratorio también cuanto antes para meterle chicha a las tropas y poder subirlas, y castillo de clan con oro, y sobre todo eso es básicamente fomentar de primeras lo que es todo lo que es la faceta ofensiva. En cuanto al orden de subir tropas, pues bueno, ahí ya depende un poco de cada jugador. Siempre recomiendo, obviamente, los globos a nivel 6, que se desbloquea ese nivel en ayuntamiento 9, y a partir de ahí, pues oye, yo utilizo mucho, yo qué sé, las valquirias, o utilizo mucho los magos, o lo que sea, pues las tropas que tú utilices mucho, que sepas muy bien cómo utilizarlas, pues sube primero esas, o si quieres atreverte a un tipo diferente de ataque y todavía no tienes esa tropa maximizada para TH9, súbela y empiece a utilizarla y empiece a practicar. Después defensas, que es un poco el kit de los .5, ¿no? Yo siempre recomiendo subir, cuando subes a ayuntamiento 8,5, subir los teslas y subir las antiaéreas, porque la relación que tiene, el peso que te suma al subir un nivel de tesla o de antiaérea, es mucho más rentable por la capacidad defensiva que te da ese nivel extra, digamos, de antiaérea y de tesla. Y cuando ya tienes las antiaéreas y los teslas, puedes, si quieres, ir subiendo las trampitas, los globos negros, los globos rojos, las trampas de salto y todo lo demás a muro. El muro a pico y pala, muro, 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 muro. Puedes poner los nuevos muros que te dan en, creo que te daban, no sé si te daban al 9. Pero bueno, si te dan nuevos muros al subir a ayuntamiento 9, los pones y los subes. No pones ninguna defensa añadida que te desbloquee el ayuntamiento 9, ni ballestas, ni nada. A lo mejor lo que puedes poner es el soplador, el air sweeper, que también pesa muy poquito y da bastante por saco para cuingos y para ataques aéreos y poco más. Cuando ya tienes todo lo que es la faceta ofensiva maximizada para el H9 y el muro también lo tienes maximizado, ahí ya puedes ponerte a subir las defensas dependiendo un poco de cómo ves que te atacan la aldea y tal, pues coges la tabla y vas subiendo tranquilamente las cosas. Esto es con calma, con tranquilidad, con mucha paciencia y tirar de calculadora y tener muy claro que vas a tener beneficio en unos lados y vas a tener perjuicio en otros porque al final realmente en guerra vas a salir beneficiado porque tu aldea pesará menos con lo cual tu clan pesará menos a la hora de encontrar una guerra y tendrás más potencial de ataque porque estás subiendo mucho en el laboratorio tus tropas y realmente no pesan porque no has puesto las ballestas, por ejemplo, no has puesto las infernos y eres 9.5, más, más, más. Pero tienes un problema a la hora de farmear, pues porque, claro, Supercell te va a emparejar de que tienes que robarle oro y elixir a otros ayuntamientos 9 porque para Supercell eres ayuntamiento 9, no 8.5, eso no existe, eres un 9. Pero a la hora de defender te van a atacar ayuntamientos 9 y tú vas a estar sin ballestas, ¿correcto? Así que en farming vas a sufrir el defensa. Sí, 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 sí. Así que te van a dar palos, es decir, cuidado con que no todo es tan bonito, es decir, donde te beneficia en un lado pero te va a perjudicar en el otro. Pero poco a poco yo creo que lo vas luego equilibrando, ¿verdad? Sí, 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 sí. Al final esto lo solemos hacer clanes de guerra porque lo que nos interesa y lo que nos importa son las guerras. Con 1.5 te permite repartir mucho en guerra y pesar muy poquito, pero también tienes que tener en cuenta que en farming al que te van a dar va a ser a ti. Así es, tenemos en pantalla ya puesto un ejemplo de 8.5, ¿vale? Estamos en el clan Los Colosos. Otra vez muchísimas gracias a Los Colosos por permitirnos hacer una vez más esta sección. Y tenemos Lady Roble, cuéntanos esta aldea, ¿por qué es un 8.5? Bueno, pues como podemos ver, lo más llamativo, como siempre, de los 0.5 es que no tienen la defensa, digamos, característica del nivel de ayuntamiento que está, ¿no? Como podemos ver, no tiene ninguna de las dos ballestas, tiene una reina que ya la tiene al 12, rey también al 12, y como podemos ver, pues ya tiene los teslas maximizados de ayuntamiento 9, los antiaéreos también maximizados de ayuntamiento 9, parte del muro en este diseño, en la parte central, también ya está al 10, que es también maximizado de TH9, y bueno, pues este jugador le va dando caña poco a poco al muro, y el resto de defensas, si no me equivoco mucho, son de TH8. De TH8, sí, no veo ningún cañón, no veo ningún mortero, son todavía dorados, las cestas, vemos que le ha metido caña ya a los cuarteles también, a algún cuartel de oscuro y de más, los campamentos también ya están en nivel 9, ¿correcto? Sí. Perdón, en nivel 7, que es el máximo para TH9, y aquí está, y muy importante que hablamos, fijaros, la reina a nivel 12, es decir, que ha enchufado 12 niveles de reina, en lo que ha subido 2 niveles de rey, cuéntame, y más importante, lógico, la reina que el rey, ¿verdad? ¿Te gusta más a ti también? Hombre, lo que te permite tener una reina más o menos adulta, bueno, en este caso, preadolescente, ¿no? Sí. Por ese nivel 12, es empezar cuanto antes a hacer Queen Wars. Sí, lógico. Y sabes lo que me gustan a mí, los Queen Wars. Sí, 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 sí. No se te da mal del todo, ¿no? Eso comentan. Eso comentan. Entonces, claro, yo siempre le doy prioridad a la reina. Cuanto antes, además, es lo más engorroso. Para robar también en farming o subir copas o lo que sea, siempre se nota mucho cuando tienes a la reina durmiendo. Entonces, cuanto antes te quites el tener que mandarla a dormir, pues mejor. La reina para todo. Estamos hablando de guerras, estamos hablando de farming, pero ya os digo yo que en subida de copas, la reina es más importante para... Es más importante en todo la reina que el rey. Así que, consejo, la reina, por ejemplo, siempre muy adelantada. Y al final, como Keynes, la reina siempre durmiendo. Sí, eso es. Hasta llegar al 40. Y ya está. Y el rey, pues poco a poco. Cuando te sobre el negro, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, lo óptimo sería ir subiéndolos los dos a la vez cada semana, ¿no? Pero ahí ya depende del ritmo que lleve cada jugador. Muy bien, pues volvemos a la tablita que os la he tenido puesta y ahí lo veis. O sea, ha subido cuarteles, ha subido. No tenemos los pesos de los cuarteles y de los campamentos. Entiendo por qué o no pesa o es gratis. Tampoco el ayuntamiento, pero bueno. Pues, pesen lo que pesen, son 20 tropas de más y hay que meterlo. O sea, el de lo primero. Y al final, pues lo que hablábamos. Muros, 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 muros. Me sobran muros, muros, muros. Aquí, por lo que vemos, dentro de poco ya empezará con las defensas. Y al final, tened en cuenta que con 5 constructores, 5 defensas a la vez, vais a acabar muy rápido con las defensas cuando os pongáis con ellas. Pero claro, mientras, os habéis llevado un beneficio en guerra importante. ¿Correcto? Correcto. Pues, pasamos al 9.5. 9.5. ¿Qué es un 9.5? Keynes, cuéntanos. Pues es, básicamente es la misma filosofía que con el 8.5. Cuando ya tienes todo maximizado de TH9, ya has puesto las dos ballestas, las tienes a nivel 3. Y tienes todo el muro full con los héroes, 30-30. Ya no tienes absolutamente nada más que subir. Entonces, hay dos opciones en ese escenario. O te quedas ahí. Porque he de reconocer que el Ayuntamiento 9, en guerras con los héroes al máximo y todo al máximo, te lo pasas muy bien. Hay gente en Colossus que ha retrasado muchísimo teniendo su Ayuntamiento completamente maximizado en TH9. Ha retrasado lo máximo posible el subirlo a TH10. Y cuando lo ha hecho, pues está haciendo un 9.5, ¿no? Sí. Y a lo mejor se han tirado un mes, un mes y medio o dos meses simplemente disfrutando de las guerras. Tienes todo al máximo. Lo único que... Seguro es todo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, 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 todo maximizado. Y se han dedicado, pues eso, a guerras. Y ya cuando han dicho, venga, va, ya va tocando subir al Ayuntamiento, pues dicen, bueno, pues hago tranquilamente un 9.5. Un 9.5, muy despacito. Eso es. Y el 9.5, pues es lo mismo. Cuando ya tienes ese escenario de un TH9 completamente maximizado, subes al Ayuntamiento y vuelves a hacer lo mismo. No pones ninguna de las dos infiernos, no pones las defensas que desbloqueas en TH10. Lo que sí pones son los muros extra que te dan. Y otra vez, le metes chicha a la reina, le metes chicha a los campamentos, le metes chicha al castillo del clan. Defensa al Tesla Siente Aéreos, ¿no? Eso es, eso es. Tesla Siente Aéreos, las trampas, las bombas gigantes para los puercos, los air sweepers, los sopladores. Y otra vez al muro, sí. Es difícil determinarlo, así que siempre vas a tener un muro que subir. Casi siempre. Entonces, pues bueno. Y mientras, pues tropas, reina y lo mismo que al hacer el 8.5, pero te cuesta un poco más y ya está. Mira, tenemos en pantalla la aldea de Rolo. Es un 9.5 brutal, ¿vale? Fijaros que ya puede tener el Rolo como 50 muros al 11, que es un pastizal, que son a 4 kilos por 50 multiplicado. La reina, salen al 30 los dos, rey y reina. El 30 es el nivel máximo en TH9, ¿correcto? Sí. Así que ya la ha subido 6 niveles a la reina y 1 al rey. Es decir, siempre se cumple por encima la reina, que el rey. Campamentos, ya están. Nivel 8. Cuarteles, para arriba. Teslas, ya están. Los hemos subido al nivel 8. Los antiaéreos todavía no. Siguen estando, que supongo que será la asignatura pendiente. No hemos tocado ninguna defensa más. No hemos metido en la tercera ballesta. No hemos metido las dos inferno. El laboratorio que no para. Y ya está. Es decir, mira, las trampas. Ahí tenéis las bombitas al máximo. Tenéis aquí todavía las bombas, los explosivos pueden subir, porque me parece que suben al 4. Me parece que sí. Las trampas de salto también pueden subir. Pero bueno, por ejemplo, vemos las bombitas estas pequeñas, que están a nivel 6, que es el máximo. Seguro, eso sí, que es seguro. Sí. No lo sé. No lo tengo ahora mismo. Yo creo que sí, porque están ahí con los pinchitos por fuera. Así que yo creo que sí. Pero bueno, poco a poco, sin subir lo que son las defensas. ¿Y qué consigue con esto? Pues, a ver, aquí hay una... Esto es mío, esto es mi opinión. Yo creo que al final, a día de hoy, el TH10 es un TH de transición. ¿Vale? Entonces, es lo que decía Keynes. Voy a disfrutar de las guerras con un 1,5, porque al final me da una pequeña ventaja de tropas. Sigo pesando casi como un nivel 9, como un ayuntamiento 9. Pero llega un momento cuando te pones a mejorar defensas que a lo mejor, oye, pues prefiero tener el águila de artillería. Yo que sé, imagínate que metes los reyes al 40, bastantes muros. Tienes los teslas, los antiaéreos, los campamentos, el laboratorio te va a buen ritmo, los muros también hemos dicho. Y dices, ¿ahora qué hago? Sigo, meto las ballestas y tal, o me tiro a subir el ayuntamiento y así por lo menos gano el centinela. Bueno, ahí está la pregunta en el aire. Es decir, hay que tomar decisiones, hay que tomar incógnitas, porque volvemos a lo mismo. En farming vas a sufrir, porque te van a emparejar con ayuntamientos al 10 y tú estás defendiendo con, digamos que un ayuntamiento muy medio. Entonces vas a sufrir en farming, pero el centinela es muy goloso, ¿verdad, Cainés? Sí, 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 es muy goloso. Hay varias aldeas, las llamadas 9.11, que es saltarse el ayuntamiento 10, si quieres llamarlo así. Es mantener las defensas de TH9 sin poner la tercera ballesta, sin poner las infiernos, sin poner el águila. Y metes el centinela y lo único que subes son tropas, el centinela al 20 y ya está. O sea, tienes el poder ofensivo de un TH11 con un peso que pesas menos que la gran mayoría de TH10 ya hechos y derechos. Bueno, y aquí lanzamos una pregunta. ¿Esto es legal? Sí, es legal. Claro que se puede, no hay ningún problema. Al final realmente es un desarrollo de la partida. Cada uno hace con su TH y con sus defensas y sus muros lo que le da la gana. Ahora, hay una pregunta y dejamos una pregunta en el aire, ¿no, Cainés? ¿Esto es ético y moral a la hora de emparejar guerras y cosas de estas? ¿Qué opinas? Yo no... Uy, vale, ¿estás ahí tragando saliva? No, es simplemente que hay mucha discusión ante el concepto de fair play y tal y más en los días en los que estamos, ¿no? ¿Es fair play? Depende. O sea, realmente es aprovecharse de una parte del juego. Que Supercell no te lo prohíba como tal no significa que sea ético. O sea, tú realmente te estás beneficiando. Estás teniendo una ventaja con respecto a otro clan que no sepa hacer esto o que simplemente no lo haga. O sea, tienes una ventaja en guerra contra ellos. Es una guerra... En principio tienes más probabilidades de que te salga una guerra desequilibrada. Si el fair play lo consideramos como igualdad en todos los campos, pues no se tendría que llamar fair play. A ver, yo creo que esto no atenta contra el fair play. 1.5, ¿vale? Es decir, o sea, he subido al ayuntamiento y me beneficio de subir al ayuntamiento. Y antes de poner las ballestas o las infernos o lo que sea, pues me dedico a otras cosas. Yo creo que es algo normal. Ahora ya un 9.11 o como hemos visto en aldeas de ingeniería y más, 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 que es un ayuntamiento al 11 con solamente un cañoncito al 1 y que pesa menos que un TH4, pero que tiene el lava y los globos a tope, eso ya es diferente. Y con centinela al 20, eso ya hablamos de que es una aldea hecha para lo que es. ¿Estás de acuerdo? Yo lo que creo es que al final ese ayuntamiento 11 con el cañoncito, con el ejemplo que has puesto de los globos y el lava maximizados. Imagínate, con héroes 40-40 y el centinela que lo tenga todavía el 15. Eso no es justo, digamos, en ese jugador va a tener una ventaja brutal en guerra. Pero es que a ese jugador, a ese jugador, para farmearse, si se lo ha farmeado, esos héroes al 40 o esas tropas maximizadas, en farming se lo ha tenido que currar, que flipas, porque siempre le van a robar todo con un cañoncito, siempre. Sí, pero al final realmente sabes que esa aldea está diseñada para lo que está, para bajar los pesos y para hacer que salir beneficiada en una guerra. Porque al final hemos visto aquí, lo hemos visto como esas aldeas están, pesan menos que una aldea, un TH7. Es decir, están de las últimas del clan, ¿no? Pero bueno, yo ahí, el debate va a seguir, es decir, aquí no vamos a sacar ninguna conclusión. Al final cada uno tiene su postura, por supuesto. Yo y Keynes estoy seguro que está conmigo, que respetarte todas y cada una de las opiniones. Y tampoco queríamos abrir un debate. Al final ha salido así porque ha salido así, ¿no? Pero que a lo que nos ocupa el punto 5, y no lo vamos a desviar mucho más y no vamos a meter en ningún jardín. Punto 5, al final no deja de ser una manera de aprovecharse o de ir subiendo inteligentemente la aldea, ¿correcto? Cuando pasas de ayuntamiento. Y oye, lo demás, pues que cada uno juzgue como buenamente quiera, pueda o tenga su opinión. ¿Qué opinas? Sí, es una transición suave, digamos. Una transición suave. ¿Y qué más? Y bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? Ahí tenéis los pantallazos por si queréis echaros una fotico o capturar la pantalla por si queréis o no tenéis los pesos. Ahí habéis visto dos ejemplos. Se nos va de tiempo, se nos está yendo de tiempo este vídeo tan interesante, pero al final siempre, pues con una conversación agradable y viendo Clash of Clans, pues se te va el tiempo, ¿verdad, Keynes? Esto es así. Y nada más, Keynes, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, como siempre. Un abrazo para todos nuestros suscriptores y hasta la próxima. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Keynes, gracias a los Colosos, gracias a todos los que han puesto en comentarios y que nos dais o nos hacéis que nos pongamos a trabajar en nuevos temas. Y el próximo más. Así que muchísimas gracias a todos, dadle a like, compartid si os ha gustado y adiós, adiós, adiositos. ¡Suscríbete!